Chicos tenemos nueva arma en el juego, una nueva arma que es de las mejores que he probado Así que nada, antes de empezar dale me gusta a este vídeo, ir abajo del vídeo y darle like a este vídeo Porque es que os digo que este subfusil es muy tocho y sinceramente os deseo muchísima suerte Para que podáis encontrar este nuevo subfusil y lo podáis probar en el juego Pagadle un buen like al vídeo, comentadme cualquier cosa sobre este nuevo subfusil y vamos con el vídeo Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos lo que os traigo es bastante chulo, hoy vamos a ver un gameplay con la nueva arma que es el subfusil a secas Hoy vamos a comentar un poquito este nuevo arma en el canal, vamos a ver desde que distancia la podemos utilizar mejor Esta nueva arma como es y vamos a ver un gameplay de ella en Fortnite La verdad es que no esperaba este nuevo arma tan rápido en el juego porque si que es verdad que anunciaron este nuevo subfusil anoche Pero normalmente los de Fortnite suelen dejar como un día de expectación para luego meter este arma Pero en este caso ha sido después de unas horas Este subfusil nos lo podemos encontrar en tres calidades diferentes La mejor calidad en la que nos lo podríamos encontrar es la que me ha tocado aquí Fusil raro que es ya sabéis la calidad azul Y también estaría en poco común la calidad verde y luego estaría en común este subfusil gris Comentaros también que es un subfusil con muchísima cadencia que dispara muy rápido por segundo Y es que yo creo que va a superar sinceramente al subfusil de tambor A ese subfusil que nos añadieron hace prácticamente unas semanitas Pues yo creo que lo va a superar Incluso este utiliza balas ligeras, no utiliza las balas de fusil como era en el otro caso Este fusil cabe destacar que si no das en la cabeza hace daño 21 por cada bala que le impactes Y luego 42 de tiro en la cabeza También llevaba la ametralladora ligera en esta partida Pero ya os digo que no era el caso de utilizarla porque ahora lo que quería era enseñaros este nuevo subfusil Y es que la verdad que os digo es un verdadero cheto Para que veáis un poquito mejor este subfusil os voy a dejar ahora mismo con la partida de fondo Con sonido y todo para que escuchéis este sonido del nuevo subfusil Y para que veáis como funciona También decir que a distancias largas este subfusil se va bastante Por lo que yo recomiendo utilizar este nuevo arma en distancias medias o cortas No distancias largas Os dejo ahora mismo con una de las mejores partidas que me he hecho Porque las kills en tan pocos minutos que he conseguido hacer no es ni medio normal Que bien No 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 OK No 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 Andy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!